Gracias, Ivón, Jesús, Juan Reyes, Fausto, a ustedes amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana, a través de esta Z101, saludar también a las personas que nos sintonizan y nos reportan sintonía a través de las redes sociales de esta emisora, ahí está ZTV, estamos en vivo en esta hora de la mañana. Señores, a las personas de Montecristi, atención Montecristi, porque en el día de hoy el ingeniero Luis Polanco, quien es el director de la Sociedad Ecológica del Cibao, va a dictar una charla allá en el ayuntamiento de Montecristi y resulta que desde ahí se está pronosticando que van a dejar instalada lo que es la mesa medioambiental, donde las principales autoridades de la provincia de Montecristi se van a comprometer desde ya a trabajar con lo que es la preservación y el cuidado del medioambiente. Esos son buenas noticias, de modo que a todo aquel que es de Montecristi, favor acudir a esta charla que va a impartir el licenciado Luis Polanco, reitero, director de la Sociedad Ecológica del Cibao, y enhorabuena. Señores, el tema de la diplomacia en la República Dominicana, estamos observando a un canciller, Roberto Álvarez, una persona que no es contestatario, o sea, una persona que no es conflictiva. De hecho, se maneja bajo perfil y eso en cierto modo es positivo en este tiempo donde hay que manejar el tema diplomático de una forma sutil y lo que está haciendo me parece que es muy bien la forma, más bien como se está conduciendo, especialmente con el tema de Haití. Y como decía Juan, este canciller haitiano, Claudio Joseph, el cual ha estado queriendo provocar la diplomacia de la República Dominicana. En ese tenor, las autoridades dominicanas, al observar que los Estados Unidos y otros países no le prestan atención con el tema de Haití, evidentemente que lo que se tienen que enfocar es en realizar el trabajo en su territorio en cuanto a la preservación, en cuanto a continuar deportando a todas aquellas personas que se encuentren de forma ilegal en su territorio y tomar medidas en esa frontera. Ese es el trabajo que tienen que continuar haciendo nuestras autoridades. El director de migración ha estado muy activo deportando ciudadanos haitianos. Pero ahí la población dominicana entiende que tiene que ver y producirse un nivel de mayor transparencia con esas deportaciones. Porque si bien es cierto de que en diferentes provincias observamos autoridades de migración apresando a ciudadanos haitianos ilegales que están en nuestro territorio, y esas guaguas, ustedes ven que van repletas de esas personas. Bueno, pero allá en Dajabón dicen por cuánto fue que llegaron, porque las guaguas aquí no llegan completas. Entonces, eso hay que darle un nivel de transparencia. También está el tema que no sabemos a quién le entregamos a esas personas que son deportadas de este país. Porque debiera haber por lo menos un control, por ejemplo, biométrico, para determinar para que esas personas que son deportadas tener un control de lo mismo. ¿De qué forma ubicamos al ciudadano haitiano que fue deportado hoy? ¿No sabemos si mañana vuelve a la República Dominicana? O sea, no hay una política clara, definida en ese tenor. Y está también el tema de las ciudadanas haitianas embarazadas. Que ese hay que trabajarlo con mucha pincelada, mucha precaución. Primero, por el respeto a los derechos humanos. Segundo, lo que es el derecho a la salud. Señoras y señores, autoridades, evítenle un problema más a la República Dominicana. Y cuando vayan a apresar a estas ciudadanas haitianas embarazadas, no acudan a los centros hospitalarios a apresarla. Ahora, comiencen a tomar medidas con ellas desde la frontera, que por ahí es que cruzan, hasta cuando llegan a los centros hospitalarios. No apresarla adentro. Porque ahí es donde ha estado el error de estas autoridades. Y claro, eso constituye un abuso. Eso constituye una violación de derecho. Cuando un ser humano entra a un recinto hospitalario y es apresado, así no. De esa forma, pueden los enemigos de la República Dominicana buscarle más problemas a nuestro país en organismos internacionales. ¡Llévatelo!